Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un unboxing de la caja de Tom Reyes de la edición especial del juego. Espero que les guste el vídeo y le den like y al favorito. Pues voy a empezar a abrirla. Ya la habré abierto antes porque no puedo operar. Es un juego que a mí me encanta. Y bueno, esta es la caja. Es bastante grande, por decirlo. Es bastante grande, por decirlo. Es bastante grande por decirlo, así que voy a empezar. Para esto, con una fotito ahí, para decolorar. Esta es la figura, que son de 20cm. No se ve muy bien por el flash. No se ve muy bien por el flash, pero esta muy guapa. Tenemos que ir a detalle. Les trae, hasta aquí. Les trae las manos para cambiarlas, el arma y demás. Me encanta la figura, es lo que no me gusta. Aquí ya tenemos la caja con la edición y demás. Que te viene... Que no puedo mirar. Te viene un bolsito. Está muy guapo el bolsito. Para meter cosas y demás. Ya está muy bien. Con la correa. Te trae un... también... un libro de... ¿cómo se llama? De arte. Sobre las fotos y demás de... del juego. Está bastante bien. Y... Te trae el mapa. Que es como superimposte. El mapa del juego. Con... la foto y demás. Está bastante bien. Y por detrás te viene ella. Que es un montón de guapa. y... también te viene el código de... de las armas y todas esas cosas del juego. De la... música de la banda sonora también. Que es descargable. Y... lo más importante. El juego. Que no lo he abierto. Pero lo voy a abrir para hacer... Que siempre me hace difícil abrirlo. Que nunca se abrirlo. A ver. Ay. Te hay una. Abre. Aprender... pero no que se abre y lo juego. No, no, no. ya ha conseguido el libro la oro para ustedes hemos abierto y este es el juego no tuviera nada sino el libro del juego, la liga y el juego espero que les haya gustado el unboxing y y que eres el primero que hago, si me sale un poco mal lo siento, muchas gracias y les dejan like y a favorito, gracias